MIGUITO Mira, ¿tú conoces el maquillo? Pero claro que yo lo conozco, ya mi amiguito Pues llévala esto, toma ¿Y qué será eso? Bueno, yo se lo voy a llevar Bueno, esto parece una caja de pizza Llévala con cuidado Ya está quedando llenito Llévala, llévala eso, maquillo Que vive demasiado lejos Pero yo se lo voy a llevar Porque es mi amiguito Yo quería saber lo que era eso Pero bueno, que lo lleve ¡Maiquirio me tiene que darme esta! ¡NASILIA! ¿Qué fue muchacho? Te voy a dar esta cosa para que se lo lleve a Maiquirio ¿Qué será esto? ¡Cocote! ¿Qué fue muchacho ahora? Mira, a llevar esta cosa que está ahí adelante a Maiquirio La bien, pero me tiene que pagar ¡Maiquirio! Ese era la jajajaja Uy, me trajo el de baile ¡Maiquirio! 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 ¿Qué pasa tío? ¡Ya puso la gallina! ¡Dame un muevo! ¡Qué gallina y ni gallina! ¡Explíqueme eso! ¿Qué le mandaron a usted? ¡Y ese pangui! ¡Maiquirio! ¡Maiquirio! ¡Maiquirio para acá! ¡Y ese mojigangui! ¡Venga y búscalo a usted! ¡Maiquirio! ¡Ya tengo una emoción! ¡Que no se entona! ¡Maiquirio! ¡Maiquirio! ¿Y qué será él? ¡Este condenado! ¡Este! ¡Yo la voy a abrir aquí! ¡A ver qué es esta poikería! ¡Y este pangui! ¡Y dale! ¡Pero esta tiene un tripli! ¡Yo la voy a romper! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y qué será esta poikería? ¡Pero esto parece como un plátano grandote! ¡Y dale! ¡Qué bacanería! ¡Y se la voy a enseñar a todo el mundo! ¡Espérate! ¿Y qué será esta poikería? ¡Maiquirio! ¡Pero hazte la placa tuya de YouTube! ¡Y dale! ¡Eso es mi ilusión! ¡Felicidades a todo el mundo! ¡Que me regalaron mi placa del millón! ¡Si ustedes quieren! ¡Yo se la regalo! ¡Lo verá! ¡Yo la voy a vender! ¡Pero que a mí me dijeron! ¡Que esta placa es de oro! ¡Adiós! ¡Yo la voy a vender! ¡Eso es mi placa de YouTube! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Necesitamos! ¡No! Amiguitas del mundo vamos a hacer una estrada de cámara grabando un mirado de mi de MyKill ¡Ya! ¡Adiós! Marquillo era estrella de cámara Tú vas a frenar Tú vas así como que frenarte Y dices, mira, mira tú, tú conoces a Marquillo Acción Mira tú, tú conoces a Marquillo Ok, ahora tú vienes ¿Quién era tú? Yo, este segundo Tú estás aquí jugando Voy a arrastrarse ayer ¿Cómo así de repente? Así Acción Pero claro que yo lo conozco, ella es mi benguito Ahora tú vienes Y le dices, voy a llevarle esto, toma Y tú vienes a la coger No, tú estás sentado ya Tú estás sentado y la agarras Voy a llevarle esto, toma Pero apájate que está para allá Acá, aquí y esto Acción Voy a llevarle esto, toma Que no se vaya tú Así Así porque la gente no sabe qué es la placa todavía Serio, serio Tú vienes a la paza Dale Pues llévalo esto Pues llévalo esto, toma Llevalo esto Pues llévalo esto, toma Y tú dices cómo que vas a prender la paza Espera, te ponte en el bar Mira Dale, dale Pues llévalo esto, toma No, 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 no Así Así Tú vienes y la coges Esto parece una pizza Bueno, y te vas con ella Y dígan, tú le dices Llévalo con cuidado Esto parece una caja de pizza Esto parece una caja de pizza Y te vas a llevar como una Más, hay que irlo Y tú dices Llévalo con cuidado Dale Esto parece una caja de pizza Llévalo con cuidado Tienes que seguir para allá Porque no puedo hacer nada bien Tienes que dejarlo tranquilo Porque irla para allá Yo voy acá a la paza ¿Verdad? ¿Dónde está lleno? Tú Tú vas a estar así mismo Incontentado La prende y te vas para allá ¿Cómo estás? ¿Pero dónde estamos? Con la chancleta de él Toma, dios No, 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 no Coge la tuya Tú vas a coger la mía Y yo coge la tuya Sí ¿Te gustarías? ¿Te gustarías, díos? Sí Ella me cae como una vaina Tú vas a coger la pierna La prende y te vas La otra lo voy a cien Acción Este se graba un video Adiós Hola, ¿qué haces? Vamos para acá Déjala ya, la pazao, la adentro ¿Qué? Hola, estamos detrás de cámaras Ha pasado un sustento Hey papi Hey papi Hola, mi gente Si me conocen Suscríbeme En el canal Esto está quedando lleno Esto está quedando lleno Llenito vacío Ay, sí Llenito suavecito No, tú Jueveme ¿Quiereme? No, ¿cómo que se llama el personal? Hierama Hierama Hierama, llévala esa mejilla Que vive demasiado lejos Y tú dices Ey, diacho ¿Qué será eso? Bueno Déjame llevarse Hierama, llévala esa mejilla Levantala Eso no me lo esperaba Mira, mira Mira cómo tú vas a hacer Mira Díjame Tú vas a hacer esto Mira, como que vienes caminando para acá Y te frenas Hierama Llévala esa mejilla Que vive demasiado lejos Wait a minute Acción Es de acá De acá lleno Hierama Llévala esa mejilla Que vive lejos Sí, tranquilo Demasiado lejos ¿Esta cómo va a hacer? ¿Está? Sigue robando Y nunca pares ¿Qué? ¿Cómo que no? Esto va a quedar lleno Sí Tutorial para grabar un video No es cierto Qué mentiroso Haz lo que mismo Está haciendo el niño Dale ¿Y lo que te iba a decir? Jerem Esto está acabando llenito Ay, ya ¿Se la evita? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Jerem Llámale a todo un maquillo Pero ¿y qué es, Jerem? ¿Qué es, Jerem? ¿Qué es, Jerem? Me voy a ir un chino más lejos Ahí Dale ¡Dale! Ahora quedando llenito Jerem Llévala estos maquillos Que vive demasiado lejos Yo te lo voy a llevar Yo te lo voy a llevar Porque yo te lo voy a llevar Porque yo te lo voy a llevar ¿Qué fue lo que dijo? No entendí Es un trabalenguas ¿Y qué fue eso? Él vive lejos Pero yo se lo voy a llevar Él fue este A mí me olvidó A él como que se le olvidó Y se lo voy a llevar La coge y te va con la placa Así Yo le voy a decir Jerem Llévale a esos maquillos Que vive demasiado lejos ¿Tú lo estás diciendo bien? Jerem Empieza Esto está quedando llenito Suave Dilo Porque no te equivocas Dale Esto está quedando llenito Jerem Llévale a esos maquillos Que vive demasiado lejos Yo se lo voy a llevar Porque es mi amiguito No sabía lo que hizo Ojalá Tú vayan aquí Yo quería saber lo que era eso Pero bueno Ya te la llevé Y te va por ahí ¿Quién quería saber lo que era eso? Yo voy a terminar Yo quería saber lo que era eso Mirándote Hola, ¿qué haces? Yo quería saber lo que era Acción Yo quería saber lo que era eso Pero bueno Lo llevé Ahora lléveme Ven Para mí que me están bromeando Yo voy a dejar esto aquí Porque esto no hay nada de basura Acción Para mí que me están bromeando Yo voy a dejar esto aquí Porque esto es basura ¿Qué? 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 ¿Y si hay dinero Que le metieron a maquillos En esa caja? Yo lo voy a buscar y te devuelve todo ¿Qué? ¿Qué? Espérate Ese dinero que le metieron a maquillos Yo voy a llevar No, no hablás No, no hablás ¿Para qué estás ahí? Yo me voy a llevar ¿Cómo vas a venir? Pero espérate Ese dinero que le metieron ahí a maquillos Yo me la voy a llevar Baila todo Y te manda Tienes la cosa Y te voy a apoyar Y te llevas como un rapido Dale Espérate Espérate Ese dinero que le metieron a maquillos Yo me la voy a llevar Dale Dale Mike Yo me la voy a llevar De la mitad Que yo te voy a dejar De la mitad Si no está gustando este video Dale like Y suscríbanse ¡Gesilio! Si no escuchas En face ¿Qué fue muchachos? ¡Acción! ¿Qué fue muchachos? No, 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 no No, no, no Eso se lo borra No, 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 no No, 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 no Mira Te voy a dejar esta placa aquí No, esta placa nada Hola, ¿qué haces? Dale Te voy a dejar esta cosa aquí Para que se la deje a maquillos ¿Qué quiere decir, mira? Para que se la deje a maquillos Para que se la lleve a maquillos ¿Así? Si, tengo que estar al lado delito No, es para que se vea aquí una caja No, es para que se la deje a maquillos Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Se la lleve a maquillos ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Si, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue muchachos ahora? Y ahora tú vienes allí Llévalo a esa caja, maquillos Está bien, pero me tienes que pagar A la vecina lo voy a apretar yo Ahora tú vienes Ahora tú vienes Cuidado Cuidado ¿Entendés? Bajad ahí mismo ¿Quieres? Me puse para acá No hay gente Ahora tú vienes, maito la risa Coge la caja ¿Qué será esta porquerita? Maito la risa Una porquería ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿O para acá? ¿Para acá más o menos? ¿Tú no te haciendo un video? Sí, sí, sí ¡Dale! ¿Qué será esta porquería? No hay gente 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 Amiguitas del mundo Miren cuántos seguidores yo tengo Me están cayendo atrás Todas son feos Todas son feos Y vienes No se bañan Un regalo ¿Para quién es eso? Para la primera persona que se suscriba Bien hecho Fue este que se robó la gallina ¿Verdad? ¿Quién? ¿Fuiste tú? No que libras ahí Por los videos No, que libras Porque yo me robé gallina ¿Verdad? ¿Qué fue esto? ¿Se la robó? ¿Cuál? 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 ¿Qué le diste? ¿Esta inmundo? Ella quiere salir en los videos ¿Saluda? Pero yo ni estoy ahí Saluda niños Di la vio a la cámara Di la vio a la cámara ¡Ahhh! Se vio para la lenta Y yao Y ahora aquí tú vas a estar intentando jalar de los chicos ¡Ay! ¿En qué problema se habrá metido este condenado? Él me va a tener que explicar ¿Qué pasa? No me voy a dar algo comiendo manzana No me voy a dar algo comiendo manzana Tú empiezas cuando digas el seno empiezas ¡Uy! ¡Vale! Miren usted, me mandan a eso, maquillo ¿En qué problema se ha metido a este condenado? Yo voy a ir para que me expliquen Y ahora tú vienes a ti ¡Vale! ¡Que son que parezca! ¡Que hoy no lo digo! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Irrupa! ¡Malquillo! 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 Niño Tú vienes aquí ya ¡Malquillo! ¿Te quedas? ¿Qué te pasa? No, para mí Ven para que no te vea ahí O si tú quieres, ponte para allá Para que no te vea Ponte para allá ¡Malquillo! ¡Malquillo! ¿Qué pasa tío? Ya puse la gallina No hay otro, pero te grabamos Vengo a otro Vengo a otro ¡Malquillo! ¿Qué pasa tío? Ya puse la gallina ¡Déjame luego! qué gallina de qué gallina explíqueme y esto de que le mandaron a usted mi gallina explíqueme eso que le mandaron a usted mire que no tengo mi ganga de usted munguí ganga munguí ganga yo no tengo un gigante me voy a maquillado yo tengo esa emoción que emoción es ahora que voy a ver aquí no, no voy a estar triste ya voy a estar aquí ya voy a estar aquí ya la tomo pero espérate, yo la abrí aquí a ver que esta coquería y este pero esta tiene un tripli yo la voy a romper y ya le y que es esta coquería pero esto parece como un plátano grandote y ya le que macanería se la voy a enseñar a todo el mundo no ya viste, si ella te mete la mano ahí no pues rompí la espada de acá hace todo yo sí no, yo lo enfoque venga a ver espera tía Andela, va a tumbar bien y ya 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 la comunidad que de esta creo que jajaja bueno, estoy empezando a casarle porque eso como no es un video como lo que yo hago es como rara yo voy a venir pero espérate esta es la placa de las volanzas y que sale maiquillo también y ya 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 pero espérate esta es la placa de las volanzas la que sale maiquillo también Ya y ya yo sé lo que voy a hacer les voy a mandar saludos a toda la gente mira mi gente esta placa es mía y se la voy a vender al primero que comente ¿tú la quieres? Yo te la doy Tu estas a... Oye, tu me equivoqué Hola, que haces? Como que tu estas quillao Dale Marquiles, para esa es la placa tuya de Youtube Mi tuve Acción Y dale, beso es mío Felicidades a todo el mundo Porque me regalaron mi placa del millón Si ustedes quieren, yo se la regalo Lo verás, yo la voy a vender Porque a mi me dijeron que esta placa es de oro Adiós, yo la voy a vender No te voy a vender ¿Que le pongo un guisante a ella? Pío La posada, la posada, la posada, la posada, la posada Traba aquí, anda De aquí, de aquí para allá De aquí para allá Ahí, te voy a salir corriendo, me voy por ahí Que por ahí Que por ahí De aquí para allá De aquí para allá No, 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 no No, 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 ничего Y anda ahí miras Medio, aquí Yo me estoy... Ay, ay, ¿pues a bajar la caca? A ver si se va a ver la placa. Vale. ¡Aaah! ¡Voy a vender mi placa de YouTube! ¿La vendí? Yo no la estoy vendiendo, ¿no? Mentira. Maqui, yo para se borrar. Porque tú corriste por ahí, saliste por ahí. Esa gente, la voy a vender mi placa. Y al que no se suscribiste a mi segundo canal, va aquí la detrás de cámara. Yo se la hago ahora y nada. ¡Adiós! Ahora tira después. ¡Pero veirá! ¡Yo soy maiquilio! ¡Mira mi placa ahí! ¡La están mirando! Y ahora no la ven. ¡Dale! ¡Ahí! ¡No, no, no! No, ahí no. Se fue a doblar la placa. Ahí me corta la mano. Sí. Ahí te la hago, mamá. ¿Tienes en medio ahí? Sí. ¡Dale! Sí. ¡Hala de nuevo! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Amiñita! ¡Dale! Que se lo da a grabar. ¡Pero Michel! ¡¿Tú estás grabando?! ¡Pero Michel! ¡Yo estoy como un loco! ¡Mayquilo! ¡Restraré cámara! ¡Alojalo! ¡A este mundo, mi amiguito! ¡Venga! ¡Vamos a hacer un video bien bonito! ¡Milio! ¡La cámara te va a grabar! Mira, mira como es que se graba Es que yo no sé retinología Ven, ven que tengo enseñado a grabar ¿Están grabando ya, amiguita? Sí ¡Haló, haló! También, amiguita En el video de hoy Antonio, la cámara está para acá ¡Ah! ¡Hablo! ¡Haló, amiguita taimunda! En el video de hoy Ustedes van a ver Cómo yo soy una gente bacana ¡Cállame atrás, ven! Verá que me tengo que llevar a la cámara ¡Vámonos, amiguitos! ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! Amiguita taimundo Por aquí tengo amiguitos chanchi de este lado ¡Salúralo, amiguitos! ¡Hola! Yo sabía porque yo siempre grabo allá Amiguita taimundo En el video de hoy Yo voy a hacer una cansa Como esa gente que sube videos ¿Cómo que se llama? YouTube YouTube ¡Ah, pues yo voy a hacer un YouTube! Amiguita taimundo En el video de hoy Yo les voy a enseñar a ustedes Que yo voy a hacer mi primer video Yo mismito, solito Solo Solito con mi amiguita chanchi Y yo grabando Dile algo, chanchi Es verdad Y ahí se va a grabar Yo se va a grabar Mi amiguita chanchi me enseñó Miren lo que les voy a enseñar ahora Usted lo verá Miren Eso Se llama hobo Y cuando se madura Mi amiguita chanchi se lo come Dile la verdad Que tú te lo comes Si yo no lo como Amiguita, ¿qué le digo ahora? Eh ¿Qué te hace YouTube? Ay, yo hago Yo hago mirar a YouTube Suscribiéndose ahí A mi canal nuevo Que Marquilio Lo está compartiendo Y la volanta también Mi gente Yo le quité el teléfono Marquilio Porque ese ni grabar Y sabe Pero lo que Marquilio Quería decirle a ustedes Que él tiene una placa Y se la va a enseñar Si amiguitos Y miren mi jaguar aquí Miren Eso es un agua Pero que acabo de ver Amiguitos Todo el mundo Vinimos corriendo Porque miren lo que está pasando Miren que yo estoy mojado Está lloviendo Miren el agua que está cayendo Cheque Está lloviendo Y mi amiguita chanchi No se puede mojar ¿Por qué? ¿Qué te puedes mojarse tú? Porque me duele el pecho Ah Mi amiguitos chanchi Está enfermo Y que duele el pecho Entonces ¿Cuál de qué le vamos a enseñar Las cosas que tú le dijiste? Eh Ahora Cuando pare de yo voy ¿Qué es la cosa que le vamos a enseñar? Porque a mí me se olvidó El nombre Eh La placa La placa de YouTube Ah Mi gente Mi gente Era YouTube Le vamos a enseñar La placa de YouTube Que yo me gané Con la mulata del maquilio ¿Qué es lo que amiguitos Te hay mundo? ¡Cállate amiguitos! ¡Cállate amiguitos! ¡Cállate amiguitos! ¡Cállate amiguitos! ¡Cállate amiguitos! ¡Cállate amiguitos! Amiguitos Están buscando para allá Miren acá Yo veo un poste Si Si Me voy a contar Miren 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 La más bacana Es que no encontramos Para allá Miren Este mundo Ya está dejando de yo voy Pero lo que yo le quiero enseñar Es verdad Es una mata Que es allí ¿De qué es la mata Que está allí? De Uyama Ah Una mata de Uyama Que yo tengo aquí Mirenla ahí Y bonita que está No, Marquilio ¿Cuándo que tú le vas a enseñar La placa? Ah A ver Pues me enseñar Es decir Amiguitos Todo el mundo Miren mi placa Ahí de YouTube Ahí dice La volanta Y se la voy a llevar para allí Para que se vea más bonita Vamos para allí Amiguitos Chanchi Ven Miren ahí mi placa Esa placa Me la gané yo ¿Tú estás locos? Mira ahí Ahí dice ¿Qué es lo que dice Amiguitos? Ahí dice La volanta Presintero Ah Pues tú sabes Miren Empúrcame para que yo vea Que soy yo que la tengo ¿Están viendo? ¿Se parece que soy yo que la tengo? ¿Se parece amiguitos? Sí Soy yo que la tengo Ustedes vieron Ya amiguitos Ya ahora que yo tengo que decir Y una Ah Ya yo sé Amiguitos Te inmundo Nos vemos en el próximo video Adiós Y suscribiéndose Y comentando Y miren mi placa Amiguitos ¿Y cómo es que se deja de grabar? No, muy bien Ay, me Cortes comerciales Qué bacano Está queriendo esto Esta cámara graba profesional No, pero Estoy grabando otra cosa Para subirlo para las redes sociales ¿Qué verás? Esto sí está carando más bonito Porque se parece a mí ¡Ajá, se mamó! Pero, espérate Estoy como que me cansé De grabar lo mismo Ah, ya sé lo que voy a hacer No verás que va a caer No va a quedar Voy a hacer mi primer video de YouTube Hola amiguitos a todo el mundo En el video de hoy Le voy a enseñar Que mi nombre es Maikilio O perillo Jascoloco Pero, espérate Yo estaba grabando ahí de ver Yo estoy como loco A tener que hacerlo de nuevo Hola amiguitos a todo el mundo Pero a mí se me olvidó lo que yo iba a hacer Yo no voy a hacer Nooo Yo ni para eso sigo Ni para ser un video de YouTube Porque no sé por ni grabar Yo estoy como loco Yo no sé ni para qué yo nací Yo guapo te estaba Ay Nooo Pero, parate Si yo no hago mi cámara Aquí me la ñampia Te la voy a buscar ¡Suscríbete al canal! Pero espérate, esa no es la amiguita chanchi que está allá, la verá. Está quedando bacanísimo. Ya verá, esto se va a hacer famoso. ¿Qué fue, amiguita? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Mike? Ah, amiguita, grabándote mi más cara de grabación. Pero tú me grabaste durmiendo hoy. Sí, amiguita. Llevo como tres horas aquí grabando. Ay, querido, a mí no me gusta que me graban y tú vas a ir grabando. Ay, mamá. Mi gente, me estás callando atrás, loco. Míralo ahí. Este mío está quedando bacán. Ah, ahora se puede ver que te jodiste, me seguiste grabando. Esta cámara que me di mi papá está bacana, para yo tirar todas las fotos que yo quiera. Dame si encontrará alguien tirarle fotos. Hoy es un gran día de relajación. Yo estoy quedando como un gotógrafo. Míralo ahí, ¿qué planta, mi mamá? Dame una foto. Estas fotos están quedando bonitas. Yo siento una tranquilización en mi alma. Es que nadie me está molestando. Ni mi papá, ni nadie. Pero mi mamito, Miquilo, que yo no lo he visto. ¿Qué estás haciendo? Yo tengo una hambre. Que me como un camión de pan. Miquilio, Miquilio. ¿Y dónde será el que está metido, el que no me escucha? Con esta tranquilización que yo tengo. Es que venga, Mueleta, y me lo guarda ahí, para que compre velluda ahí y cumple. ¡Tú a ver! Yo estoy casado, llamando a Miquilio y tirando fotos. Él me visita en su casa. Si no estoy en su casa, me voy por mi casa. Esta casa se me como muy sola. Pero déjame llamarlo. ¡Miquilio! Espérate. Pero, ¿qué es el que me estás interrumpiendo en mi relajación? Miquilio, soy yo, azotanejo. Pero es mi amiguito, azotanejo. ¡Dónde a ver qué quieres! Amiguito, ¿y qué tú quieres? Amiguito, yo vine a enseñarte la cámara que me compró mi papá. ¿Y esa cámara tan grande es tuya? Sí, amiguito, es mía. ¿Y tú me la puedes apretar, amiguito, para yo la he gasto? Pero claro, amiguito. ¡Para, amiguito, corre! ¡Yale, qué macarrón! Miquilio, ¿tú te tiras fotos? ¡Pero claro, amiguito! Y tú me puedes tirar fotos, amiguito. Está bien, déjame practicar, porque estas son de las nuevas. Espérate. ¿Y dónde será que se laiga la foto? Pero, amiguito, ¿tú me dejaste esto saber tirar fotos? Sí, amiguito, yo lo sé, es que estos botones están como al revés. En este botón de arriba se tiran las fotos. Ah, está bien, amiguito. ¿En este botón? Está bien, póngase para dejarse la foto. Está bien, amiguito. Pues, ponte, amiguito. ¿Está quedando bien, amiguito? ¡Claro, amiguito! ¡Fenomenal! Ponte, ponte. Otra pose, amiguito. Amiguito, ¿y por qué esta máscara tira como una lupa a los ojos? Tira la foto, que es un plato. Está bien, amiguito. Toma, se queda la visita bonita. Eso quedó bonito, bonito. Déjame ver. ¿Quedaron bien, amiguito? Pero, amiguito, te voy a tirarte la foto. ¿Cómo que no, amiguito? ¿Está en gajillo la lairé? Oye, tú me dijiste que tú sabías tirar fotos y tú te la tiraste a ti mismo. No, yo a ti te dije que yo era un macarógrafo. No que yo sabía la gay foto. ¡Adiós! ¡Ya, amiguito! ¡Mira una naranja allá! Amiguito, toma, para. ¿Eh, amiguito, te parece una pelota? ¡Ya, amiguito! ¡Qué velocidad! ¡Apárale, toma! Amiguito, tú verás mi velocidad más rápida. ¡Ya, amiguito! Pero tú la botaste para allá. Es para que veas que yo tiro duro. ¡Vete a buscarla y yo te espero aquí! ¡Está bien, amiguito! ¡Apárame ahí! Pero espérate. ¿Y para dónde será que cayó esa pelota? ¡Dájame ver! ¡Fue como poca! ¡Y me voy por aquí! ¡Pero espérate! ¿Y qué es esa cosa que está bien? ¡Yale! ¡Pero esa cosa se mueve! ¡Yo tengo miedo! ¡Yale! ¡Por eso parece una mochila chiquitita! ¡Yo tengo miedo ahora! ¡Pero ya soy un hombre! ¡Yo la voy a buscar! ¡Pero ahorita se estaba moviendo! ¡Cállale! ¡Pero esa es esa mirita! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Pero ahora te parece una pelota! ¡Yale! ¡Está bacana! ¡Pero espérate! ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es eso? ¡Se quedó enganchado! ¡No verás! ¡Lo aguanto un bato en este vlog! ¡No verás! ¡Ya callo! ¡No verás! ¡Puede que es lo que tiene! ¡Ay papá Riosito! ¡Que sea un racismo orejimeo! ¡Ore plátano! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Yale! ¡Mira un teléfono! ¡Yale! ¡Y se le bloquea con mi cara! ¡Qué tecnología! ¡Epa! ¡Pero una mochila chiquitita! ¡Y está sola! ¡Yo mejor me la voy a llevar! ¡Yale! ¡Pero ese es mi amiguito chanchi! ¡Epa! ¡Mira una mochila aquí! ¡Y está sola! ¡Yo mejor me la voy a llevar! ¡Pero espérate! ¡Yo vi lo que pasó ahora mismo! ¡Que lo vi aquí que pasó! ¡Que iba a pasar! ¡Ya tengo miedo! ¡Pero espérate! ¡Ay está sanado en este teléfono de nuevo! ¡Ay! ¡Pero ese soy yo! ¡Y me voy a cargar un saclentazo! ¡Ay! 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 ¡Ja! ¡Ya la voy a botar! ¡Suscríbete al canal! ¡Poy pi seguirá este teléfono! ¡Poy pi seguirá este teléfono! ¡Poy pi seguirá este teléfono! ¡Suscríbete al canal! mire este control yo me lo voy a llevar para mi casa en mi casa no va pero pan blanco espérame no fui yo que te tumbaste no fui yo que te tumbaste mire como encontre es que bacano mira espérate amiguita mi hijo domingo allá ah no este amiguito amiguito pegado ah yo pensaba ah no pues vamos a ir a conocerlo amiguita mi hijo dime amiguita pan blanco yo le presento a mi amiguita joloka ay ya le que nombre a mi mas feo será que yo no quería venir para caer espérate que estoy relajando amiguita ya estoy relajando y con que tu vas a jugar porque con mi carrito no ay mira yo tengo un control y dale pero vamos a jugar todo esto junto con tu control pero y como vamos a jugar todo esto con el control ah mira yo tengo una idea con ese control ustedes me lo tiran a mi y yo le digo a ustedes pausa y le digo muévase y le digo corra y ustedes lo hacen como que de verdad ah esta bien y ya le voy un poquito y la paro va tu para allá tu para jugar todito esta bien empieza marquillo esta bien pausa y tu veras tu veras se la robó todo ajá se mamó le pausado todito deseo que se le divide todo vamos que se me divide todo es mi gorra que yo quiero ah ahorita amiguito yo la busco cuando terminemos de jugar bueno yo a Pedro vamos a seguir jugando que se vuelvan perros que perros que no sabe ni ladrar deseo que se vuelvan gatos ya la amiguito por que mejor no nos vamos porque este juego esta demasiado aburrido ay si maikina tu estas demasiado aburrido mejor vamonos de aqui y que es lo que esta gente esta me hablando ah bueno que no me acabo amiguitos ustedes se acuerdan cuando yo les dije pausa que se me va a dar enterito para Alicia si que bacano pues vamonos vamonos espere 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 y el amiguito es loco porque yo no lo veo por ningun lado yo creo que este fue para su casa por otro camino es verdad es verdad vamonos 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 este esta loco ayúdame me ha dejado ayúdame me ha dejado me ha dejado me ha dejado por favor bueno bueno socio bueno ya usted no puede bailar te he andado buscando iron gallina ay capa amarilla tu nunca me buscaste yo siempre estuve aqui iron gallina no te hagas el chistoso acaso me dijiste chistoso si lo acabe de decir te reto a una batalla oh que me retas a una batalla mmm no lo creo adios siiii yo sigo para dramatizacion tabela me voy a cambiar el abu hola no loco aaaah jajaja tabela voy a hacer una novela hola lagartijón hola me llamo julieto y tu yo me llamo rocoloco u a u aah jaaah yo soy el mejor actor de jiji A ver, me voy a ir para que el Lapa siguió haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que ahí está volando. Hasta que te veo, caco loco. ¡Ey, ya! ¡Ese sí vuela leísimo! ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue para acá. Yo mejor lo voy a buscar para acá. ¡Ah, pero mírala! ¡Ay, caco de loco! ¡Ey, ya! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Ey, ya! ¡Pero esto parece una nave espacial! ¡Yo me voy a jugar para allí! ¡Dale, va! Déjame llevar este pedacito de leña, mami. Para que no me joden, 30 días. ¡Ese es bueno! ¡Bueno, socio! ¡Bueno! ¡Ya usted no puede bailar! Ahora tengo mi propia nave. ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabemos! ¡A nadie le importa! ¡Ese es envidioso, Iron Gallina! ¡Ey, ya lesioname, amiguito Mikey! ¡Déjame ver lo que está haciendo! ¡Amiguito Mikey, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguito Chanchi! ¡Aquí juegando con mi don, miñequito! ¡Ey, ya no, amiguito! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! ¡Ese me lo dieron a Navidad! ¡Y ese me lo regalaron en fin! ¡No, amiguito! ¡Los muñequitos no! ¡Esa cosita es lo que está en el tronco! ¡Ah, amiguito! ¡Ese! ¡Ese es una nave espacial que yo me encontré allí! ¿Cómo, amiguito? ¡Ese es una nave espacial! ¿Tú no sabes lo que es? ¡Claro, amiguito! ¡Que yo sé lo que es! ¡Ese es una cosa que estaba allí en la basura! ¡Y yo la cogí para jugar! ¡No, amiguito! ¡Ese no es una basura! ¡Ese es una nave espacial que también yo me encontré allí! ¡Ese es una nave espacial que también yo me encontré allí! ¡Sí, la mía más mejor que la tuya! ¡Amiguito, yo sé que tú no vas a querer! ¡Ese, amiguito, que yo no voy a querer! ¡Te cambias mi nave espacial y pues la tuya es que más mejor! ¡Ay, ñiño! ¡Tú me quieres engañar a mí! ¡Claro que no, amiguito! ¡Que yo no te quiero engañar! ¡Te guardas mi nave espacial y hay un gallino! ¡También vamos a cambiar, pero tú me estás engañando como quieras! ¡No, amiguito! ¡Toma! ¡Ese es palomo! ¡Esta nave espacial es más grande! ¡Sí! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? ¡Esto es Diffono y esto! Yo lo voy a vender en 20 mil, engañamos al tío ¡Ja, ja, 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 ja! Mami, ¿crees que ya es tíga? Ahora no me quiso dar quite y le voy a vender este anillo ¡Amiguito Marquilio! ¡Dime, amiguito Chanchi! ¡Mírate este anillo, que yo lo cogí a mami! ¡Me llala, amiguito, regálamelo para mí! No, yo no te lo puedo regalar, pero vamos a salirlo a vender para los dos ¡Ah, pues está bien, mami! ¡Ellala, amiguito! ¡Mira aquella imagen allá! ¡Ay, sí, vamos a venderle el anillo! ¡Pues está bien, vamos! ¡Apérense, que soy yo que se lo voy a vender! Señora Cateiza, de casualidad, ¿usted quiere ese anillo? ¡Mira, muchachos! Si tú me sacas el corazón por la boca ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? Dígame, ¿quiere el anillo, sí o no? ¿De cuáles anillos que ustedes me están hablando? ¡Ah, señora! ¡Mire, este anillo, que tiene aeroplatinado y piedra! ¡Holga, con ese asunto que ustedes me hicieron pasar! ¡No lo voy a comprar ningún anillo a ustedes! ¿Seguro? ¡Seguro dice, más que usted no lo quiere! ¡Se me laigan, tí ahí! ¡Se me laigan, tí ahí! ¡No, señora! ¡Yo no se la quería ver nada! Amiguita Ayuca, de casualidad, ¿tú no sabes quién quiere comprar ese anillo? ¡No, yo no sé! Pregúntale a aquellas muchachas que están allá. ¡Ah, también, amiguita Ayuca, gracias! ¡Ah, qué fue ahora! ¡Checa de la pasada! ¡Checa de la comoración! ¡Checa de la comoración! ¡No, sí! ¡Como queda, amiguita, todo! Amiguita, todita, ¿ustedes quieren ese anillo, bendito? ¿Qué anillo, ni anillo, mi chico? ¿Tú no ves que estamos quedados? Sí, amiguita, pero si ustedes lo compran, no van a estar quedados. ¿Cómo que no vamos a estar quedados? Si yo te compré el anillo, no tengo para comprar gasolina. Sí, amiguita, pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más otro. Oye, niño, vete de ahí, nosotros no tenemos dinero. Por favor, compre un anillo. ¡No! ¡Díjale, amiguita, puerto! ¿Cómo, mi chico? ¿Vamos y vámonos? ¡Machines! Ahora vamos a ir para el pueblo, a ver si no lo compran. ¡No, no, amiguita, amiguita! Yo tengo otra mejor idea. ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo, porque por tu culpa no nos compran. ¿Por mi culpa? Sí, pues por tu culpa. Envidiaste, envidiaste, amiguita para siempre. No me venís y me fuentes. Adiós, güey, puerto. ¿Qué laguetita ni más grande? Yo la compré por 100 pesos y la voy a dejar de exhibición por 3 años y no me la voy a comer ni un día. Guayaba. ¡Qué hermosura! Yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota. ¿Qué verás cuando yo me la coma el año pasado? Ya, che. Ya se me acabó la guayaba, pero yo voy a ir para la mata buscarme. ¿Qué es lo que está haciendo mi mequito maquil, eh? ¡Dájame a ver! Oye ahí, oye ahí, como que se hizo un carro de exhibición. Yo me voy a ir para mi casa porque tú no me quieres dar nada, porque yo tengo hambre. Eso maquilo parece que pasa hambre, más nunca no me voy a juntar con él. Pero espérate, como a mi amiguito maquilo le gustan los cuartos, tú verás lo que le voy a hacer. Tú verás, le voy a cambiar la galletita por estos 500 pesos. ¡Este es para lobo! ya se te cuenta que son falso